El tema de hoy es ¿Cómo reconstruir tu vida después de una relación? Hemos estado viendo muchos compas comentando en los zooms saliendo de relaciones de 10 años saliendo de relaciones de 20 años saliendo de relaciones de 5 o 2 años y salen mi compa desvergados y en cero perdidos, norteados entonces vamos a hacer un top 10 de cosas que hacer cosas prácticas, directas haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y me agradece al final con un comentario mi compa 10 es lo principal es la piedra angular de tu recuperación de tu reapoderamiento de tu renacer de las cenizas como el fénix es el punto clave contacto cero no se puede, tengo hijos camina el contacto cero ¿Cómo genero el contacto cero? finiquita las cosas que tengas que finiquitar entrega, eso es ya eso es para ayer y eso representa una acción de renunciar a la posibilidad de volver lo más importante al principio renunciar a la posibilidad de volver en acción regrésale sus cosas llega a acuerdos bien concretos bien específicos en lo que refiere a tu responsabilidad de los hijos finiquita firma divorcios haz lo que se tenga que hacer ya hoy porque mañana ya tiene que estar bloqueada de todo ya no tienes que tener información de ella así que hoy arranca el contacto cero finiquitando todo lo que tengas que finiquitar devuélvele sus cosas si no viene por sus cosas si no se quiere poner de acuerdo le pones una fecha si para tal fecha no está le prendes fuego a esa madre lo tiras a la basura lo metes en un paquete y lo dejas afuera de su casa lo que quieras hacer o lo mete a la quema del cim o lo trae a la quema del cim para la tradicional anual quema del cim nos vemos el próximo diciembre mi compa hueve ejercicio mi compa es que me aburre el gym métase a nadar suba cerros vaya y practique box kickboxing MMA jiu jitsu salte la cuerda haga ejercicio en su casa váyase a las barras saludo especial para los compas de hierro que ahí lo van a recibir y le van a echar unos gritos de no mi compa mientras usted curte y construye al monstruo tu cuerpo necesita sudar necesita sacar todo lo que traes atorado y necesitas pensar y el ejercicio te va a ayudar a hacer las dos cosas pero lo tienes que hacer no hay salida no hay cambio no hay opción no es negociable así que mi compa 10 lagartijas y lo quiero haciendo ejercicio el ejercicio que le guste busque algo que te gusta pruébalo todo y el que digas esto me enganchó pinches carreras relevos en carreras suba pinches escalones gradas póngase a subir y bajar gradas algo utilice su cuerpo recupere su cuerpo siéntase en su cuerpo 8 disciplina y horarios mi compa organízate ahorita está toda la pinche fuerza toda la pasión toda la sangre todo el odio todo eso y ahí mi compa en medio de la tormenta es donde el guerrero se templa y planea y planea estratégicamente maquiavélicamente horarios yo sé que tú quieres hacer 12 horas de gimnasio y romperte los codos mejor organízate aguántate canalízalo 6 de la mañana dieta 8 de la mañana ejercicio duro ahí sí cuando estés ahí ahí sacas toda la furia pero a las 9 de la mañana ya estás trajeado haciendo negocios a las 11 a las 12 a la 1 tienes que leer a las 4 ponte horarios todo el perro día no pares tú ya sabes tú ya tienes todo agendado pa pa a las 10 a las 12 a la 1 a las 3 a las 4 estás avanzando pinches 8 negocios al día no 1 no pierdes 18 horas en una cosa sí ya sé que yo te digo clávate pero ahorita vienes saliendo de una relación ahorita necesitas la distracción diversidad de atención porque mente ocupada no extraña a nadie y cuando me dicen compa pero como mantengo la mente ocupada si la mente es de ella pues entonces vienes y le metes horarios y órale pues te la compro de 6 a 7 lloras pero de 6 a 7 mi compa porque de 7 a 8 es hora de estudiar al temach 7 busca ayuda sin pedir ayuda es decir no llega ay ayudes me quiero hablar de mi relación es que lo que más me emputa yo le di todo y ella me dejó porque es mala y se fue con otra no no si necesitas la ayuda si necesitas estar con otra gente pero no vayas vamos a impedarnos vamos a que me presentes otras morras y que no me gusten y que yo diga es que ya eres el amor de mi vida y no voy a encontrar no 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 vamos a hacer este proyecto que teníamos pendiente háblale a la gente busca a la gente convive con la gente desarrolla otras cosas empieza a construir un nuevo castillo ya sé ya sé que habías construido mi compa había construido unas torres con esa morra sí pero pues esa morra se llevó sus ladrillos cuando se fue ya se cayó ya esto es un pinche mierdero nada de aquí sirve mi compa pero es que no quiero ya nada de lo que construiste con esa morra sirve pero es que no quiero perder mi compa que nada de lo que construiste sirve hay que volver a empezar entonces al mal paso darle prisa ahora esa persona que le tienes que hablar para arrancar ese proyecto que tienes parado desde hace cuatro meses le hablas hoy esa idea que traes dándole vueltas hoy la arrancas hoy investigas hoy empiezas a dar horarios para avanzar y empiezas a buscar gente para avanzar y esa gente te va a ayudar por convivencia pero tenemos mucho este cliché de estoy triste y quiero platicarlo está bien platicarlo no estoy diciendo que no lo hagas solo no es la única opción en la que la gente te puede ayudar tenemos el prejuicio de ¿qué le aconsejo? y esto así bonus paréntesis si tienes un compa que está saliendo de este pinche hoyo no llegues ¿cómo platicamos de tu ex? y digo está bien si le explicas cosas a todos nos sirve porque nos cae el 20 y entiendes cosas pero le ayudas más a tu compa en lugar de preguntarle por enésima vez cómo descubrió que su morra era infiel cuando la cachó cogiendo con un negro mejor le dices vente güey vamos a leer esto vamos a trabajar esto mira vamos a echar unas nuevas rolas y mira mira estas referencias mira estos beats que hice no güey te distraes te pones en la chamba le ayudas a limpiar la mente le ayudas a purgar la mente de sus recuerdos 6 y eso me lleva a que replantees a tu yo del futuro ese yo al que aspira a ser ahorita estás llorando porque se murió porque él iba a ser casado feliz con esta morra en lugar de estar pensando en todo el mágico futuro que se te fue enamorado ponte a ver el pinche futuro bien verga que te vas a construir empieza a preguntarte cómo me quiero ver en 5 años cómo me quiero ver en 3 años dónde quiero estar cómo le voy a hacer tengo que empezar a hacer mi estrategia y empieza a agarrar la motivación de eso que es la misma motivación que tienes para el simpeo es el mismo pinche sistemita tú estás pensando que el peor es que esas cosas no van a pasar pero si tú te pones a idealizar a trabajar en tu yo del futuro y ves lo que cuesta y empiezas a pagar en cómodos pagos de trabajos forzados modo guerra y mucho estudio mucha constancia y muchas buenas habilidades sociales buenas relaciones mucha inteligencia para aprovechar la oportunidad va a suceder te vas a convertir en eso pero tienes que chingarle y para chingarle tienes que hacer un plan de cómo chingarle entonces la motivación que necesitas está en qué tan bello qué tan perrón qué tan poderoso qué tan chingón construyas ese yo ideal para que entonces empieces a aspirar y te sientas motivado y digas no mames yo voy a tener el pinche cuerpo de Dios griego la disciplina la constancia el compromiso que tiene el rey de los 300 el compromiso del rey Leónidas va aquí eso tú los ves y dices ese es mi yo ideal y empiezas a caminar para ello el rey el rey el rey Gracias por ver el video.